Bueno, fue una etapa bastante compleja, aparte nos interpeló esta realidad que no esperábamos, pero bueno, rápidamente las docentes reestructuraron sus prácticas docentes y realmente hicieron frente a la situación, pudieron trabajar, incursionaron en un escenario que no estábamos acostumbrados, que es lo tecnológico, que por ahí, gracias a Dios, en nuestra comunidad son muy pocos los casos que por ahí no acceden a tener un teléfono o una compu, y en casos de que por ahí no han tenido desde la escuela, se les llevó el material impreso, son muy poquitos los casos, pero en otras localidades son realidades distintas. Y como te decía, trabajar de esta manera costó mucho porque no estamos acostumbrados, muchas docentes apenas manejaban el work, o sea que vos imaginate tener WhatsApp, los grupos, el Facebook, hacer los videos en vivo, las videollamadas, es como que costó acomodarnos, pero realmente es muy valorable el trabajo que han hecho las docentes y obviamente el acompañamiento de la familia y los niños que realmente han respondido muy, pero muy bien. Imagino yo que ha sido una voluntad y esfuerzo tremendo, ¿no? Porque además cada uno, tanto alumno como docente, se ve invadido en su lugar, que es la casa donde además tiene sus otras obligaciones. Sí, tal cual, en algunos casos, porque cada casa es un mundo, digamos, son realidades distintas, hay familias que tenían varios niños en los distintos niveles, primario, secundario, inicial, y a su vez muchos papás trabajaban desde su casa, y bueno, por ahí se complicaba un poquito el realizar las tareas, llevar un tiempo para que se pudieran organizar, tomar una rutina, por ahí los chicos, al no estar en la escuela, consideraban que, bueno, que no tenían la responsabilidad de hacer las tareas, o sea que llevó todo un tiempo de acomodación. Y bueno, y fue, yo creo, el balance positivo porque se llegó, que me parece que más allá del aprendizaje, lo que se está evaluando aquí es la llegada que se tuvo, ¿no? Con el material a cada casa, a cada familia y demás. Sí, una de las cosas que nosotros siempre le decíamos a las docentes es que estén permanentemente, que el niño sepa que su seño está ahí, exactamente, la contención, que el niño si tenía alguna dificultad, sabía que podía llamar a su seño a través de una video, una videollamada, un whatsapp, y que la seño estuviera. Eso es lo que nosotros pretendíamos, que los chicos se sintieran contenidos, al igual que la familia, porque ellos también tuvieron un lugar bastante importante en este, digamos, aprendizaje, porque, por una parte, nosotros nos favorecieron porque reconocieron el trabajo que hacen las seños, la paciencia, la tolerancia. Vieron en vivo y en directo, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero ellos también pusieron su granito de arena y a su vez se comunicaban con las seños, porque por ahí se les complicaba ver, comunicarle a los chicos, entonces tenían ese contacto. Realmente fue un trabajo en equipo, desde la familia y la escuela, digamos. ¿Y la expectativa para lo que sigue, para lo que viene? Y estamos en una incertidumbre, porque oficial o claro, todavía no hay nada. Consideramos que hasta el momento vamos a continuar como estábamos. Por eso, desde la escuela se les pidió a las familias que hagamos un análisis en conjunto de todo este periodo, para ver los logros, para convertirlos en fortaleza y aquellas debilidades o dificultades en oportunidades de aprendizaje. Porque para ver, bueno, si tenemos que continuar reestructurando, a ver qué cambios, qué continuar, para obviamente tener un resultado positivo, continuar teniendo ese resultado positivo, que si hacemos un balance, la balanza se inclina notablemente a lo positivo, digamos. Yo creo que sí, y sobre todo en lo que decís vos, si apuntás, que es el acompañamiento, ¿no? De un lado hacia otro y mutuo. Me parece que eso es lo principal, que se saca, digamos, de positivo. Sí, eso es uno de los objetivos que nos hemos planteado, estar, estar permanentemente y que la familia lo note a eso. Y de hecho, muchas devoluciones que hemos tenido han resaltado eso, el acompañamiento del asenio, del estar, de explicar todas las veces que sea necesario, de hacer ese llamadito o por ahí como que el niño como que decaía, no tenía ganas de trabajar, entonces, estar la asenio, a lo mejor charlar a ver cómo había sido su día, cómo había estado, sin el tema de la escuela, sino de ir viendo que para poder fortalecer ese contacto, porque afianzarlo, tuvieron muy poco tiempo presencial con la asenio, no han alcanzado a conocerse. Entonces, por ahí, esos videos llamados, ese WhatsApp, eran muy importantes para lograr fortalecer ese vínculo que es tan necesario, digamos. ¡Gracias!